A una mujer que de verdad camina y todo el mundo mira, chas, chas Cuerpo espectacular Reina del marketing Nada más y nada menos que una de las artistas más emblemáticas de nuestro país Que se ha proyectado al extranjero y siempre nos hace quedar bien ¡Ella es! Sharon ¡La hechicera! ¡Y yo soy Sharon, la hechicera! Nadie se admire que yo, nadie se admire que yo Vuelva a recoger mi preña Peña soy, puedo quitarla ya cualquiera que la tenga Peña soy, puedo quitarla ya cualquiera que la tenga La tierra se desmorona y el cali canto falsea La tierra se desmorona y el cali canto falsea No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea ¡Francín Pulcachi, maestro! ¡Francín Pulcachi! Duélete de mis dolencias Duélete de mis dolencias Si algún día me has querido Enseñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido Enseñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido La tierra se desmorona y el cali canto falsea La tierra se desmorona y el cali canto falsea No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea ¡Francín Pulcachi! ¡Incosis Sharon! ¡La hechicera! ¡Bravo! ¡Viva el Ecuador! ¡Bravo! Tú sí, Ñâña, eres una diva ¡Ay, tan linda! ¿Verdad es? ¡Tán lindos! ¡Ay, tan lindos! ¡Gracias, Dinis! Gracias Tienes al pueblo aquí a tu pueblo ¡Tengo el Franklin Bang que está con nosotros con Dolencias apoyando a la música nacional! Bueno, cuéntanos un poquito de dolencias De toda la promoción Que has hecho un video espectacular Que también salió aquí en Faranduleros Sí, estamos contentos El maestro Franklin Purcachi Ha llevado un estilo del paseíto a nivel nacional Y ha invitado a varios artistas Entre ellos a mí Y estoy muy honrada Ahora estamos promocionando dolencias Que ya tiene 90 mil visitas en el YouTube Y yo creo que no se ha arrepentido, maestro No, sí, muchas gracias Muchas gracias a esta fusión Que hemos hecho con la diva Sharon Ha sido un éxito Me siento muy honrado De apoyar al artista ecuatoriano A Sharon especialmente, mi gran amiga Y esperamos que todos los artistas ecuatorianos Logremos unirnos para sacar nuestra música a flote Aquí hay talento ecuatoriano Hay muchos éxitos Hay mucha literatura que debemos sacarle De lo que está ya perdiéndose Innovarla para hacer el cambio de ritmo Y que la gente vaya ¿Cuándo me invita a mí a cantar con usted, maestro? O sea, discúlpame Yo lloré dos años No sé cuántos años voy a hablar Pero yo también puedo, yo también puedo cantar Pero que te tuneen bastante la voz Vámonos a un corte comercial Estamos un poco más de paladuras Vamos, vamos con la música De Franklin Maddy y Sharon Letizera ¡Cortivo!